¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MisterClero10 y está por aquí de vuelta por el canal novio de Fortnite Hoy os traigo una partida en la cual es con amigos, ¿vale? Me la hice entre conferencias del E3 estos días, ¿vale? Por Twitch, en directo por Twitch Y estamos con Félixito y con Jordi Es una partida en la cual me hago muchas kills Hay PvP bastante guapos contra gente de PC porque Félixito juega en PC Entonces los servidores son compartidos, PC y Play Y está bastante guay, me hago muchísimas kills, ya digo La última kill es a la nueva arma, con la nueva arma con mira térmica esta Sinceramente no he sabido utilizarla y me costó matarlo la vida, pero yo creo que está bastante guay Y tengo que decir una cosilla y es que mucha gente ya sabe que estoy haciendo menos directo ahora últimamente por YouTube, ¿vale? Hoy haré directo esta noche por YouTube No lo hago ahora básicamente porque tengo que irme a hacer unos recados Tengo ahora este sábado día 16 un viaje que no puedo decir nada todavía Pero si queréis saber algo sobre el viaje, pues podéis seguir tanto en Twitter e Instagram Que el día 16 pues iré poniendo fotos y vídeos de eso, ¿no? De donde vaya También os recuerdo que el día 22, 23 y 24 tenéis las entradas a la venta de Gamergy, ¿vale? Los tres días, que habrá el torneo del Rubius por allá Habrá el torneo de 3.000 euros que participo yo de Fortnite, ¿vale? Y nada, estaremos por allá a tope y nada, os dejo la entrada por abajo, ¿vale? Y aparte, este sábado dentro de tres días podremos utilizar este nuevo, esta nueva cosita que tengo por aquí, ¿no? Madre mía, qué oro el blogger con el palo selfie Mirad esto, tío Amazing, tío O sea, es que mirad esta locura O sea, hola Hola, buenas tardes Quiero el blogger En fin, lo probaremos este fin de en la Gamergy Y lo probaremos también en el evento que tengo este día 16 Y nada, traeremos unos vlogs, ¿no? Para el canal Así que sí, gente Espero que como en el vídeo Dejad un licazo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Yo he visto que está muy bien para... Simplemente para saber... ¿Adiós? Para mirar, para mirar desde lejos, ¿sabes? Para ver donde hay gente El que... Ah, vale, el arma Ya que la... Si no puedo entrar por las paredes, tío O sea, no puedo entrar por las puertas, tío Jordi, ¿la excusas o no, tío? No, es que... No vas a entrar por las paredes Muy lamentable eso Entrar por las paredes es difícil, ¿eh, Jordi? Hay un tío aquí Bueno, con mi labio todo es posible Silencio, por favor Están esperando a que venga su compañero, yo creo Voy pa' allí, voy pa' allí Yo voy pa' hacer multos Yo creo que están esperando a que me quite el chaleco Para mi plasma Muerto uno Gente, esto es gente de PC, por cierto Vale, he matado otro Vale, mi perro está abriendo la puerta Las putas lapas Estaré esperando a que me quite el chaleco Buenas, Chris Tengo uno aquí Ya te veo ahí un poco Apurado ¿Pero estás intensivo, tío? ¿O dónde está? Está aquí abajo Está aquí dentro, está aquí dentro, tío Joder Qué ilusión Vale, se pira Está ahí campeando En lab dentro Hay dos, tío ¿Dónde? ¡Caí más! Joder, se ve un montón de gente Ah, vale, me he caído por el lab Tú, aquí tengo uno Se va a matar por el lab Se va a matar por el lab Aguanta, aguanta Aguanta no, sí, mira Hay más, eh Queda un tío, eh Que hay uno tumbado No sé, pero aquí tengo uno tumbado Sí, sí Oye, Pincho Para de abrir la puerta, tío En mi habitación, por favor Yo, ¿qué está pasando? ¿Es un terremoto? ¿Te escuchas, no? Sí Pues es mi perro Escúchame Voy a 600 de pin, tío Pues, no sé Qué bien, es que no puedo No, me voy chocando, tío Si escucháis un terremoto No es un terremoto A mí, perro Dale, ya he abierto la puerta ¿Dónde está, tío? Queda uno Buenas, Pedri Eh, PedriMaku Te he dejado una pistolita Asistencia legendaria, Jordi Tengo ya uno, tengo ya Tenéis un poco de vida, ¿no? Oye, Dios Yo creo que estoy bien Oye, Felix No tenéis nada Ah, vale Joder, madre mía De repente miro Y tenéis más vida que yo, ¿sabes? Los dos Bueno, pues nada, tío Calma, ¿sabes? Tranquilo Buenas, Saria, MRS Madre mía A ver, tenéis un escudo que os sobra No Gracias Buenas, caso El globo este me O sea, el globo, el cofre este me va a dar la vida Esta, está abajo Eh, puto Jordi, tío ¿Qué es el E3? El E3 es el mayor evento de videojuegos del mundo Ahora sí que tengo un escudo para ti For you Thank you Thank you so much For you Pesao, Jordi, tío, para ya Vale, vale, vale Te lo dejo aquí, en la casa del perro ¿Qué tal te va? Bien, bien, estamos aquí haciendo tiempo ahora Para que esto, para la conferencia a las 10 Cenaré, pues eso, cenamos en la conferencia, ¿no? Mientras la vemos Sí, hostia, hostia, a las 10 A las 10, sí Bueno, yo en verdad cenaré cuando me lo digan, ¿sabes? Cuando se cuadra Buenas Vale, pues dame ¿Tienes un mini escudo solo? No, tengo un escudo de 50 Ah, madre Muy bien Cuéntate, Kras ¿Qué tal? Hasta aquí Pues vámonos a hincharnos, ¿eh? ¿No ahora? Píllalo, píllalo, que me llevo vendas Yo sí que... Vale, veo un tío aquí Arriba Arriba la montaña Ah, pues lo coge el Jordi, te lo da ¿Te parece que oro no? A por el tío Yo no subo que me reviento Era el último que faltaba Me curo con esto Vale, el escudo me lo dejó abajo, ¿no? Tiene el Jordi Ah, vale Ok, nice La ruenta Un momento, venir un momento Espérate Ojo, tengo la C, hay alguien por aquí Creo que hay gente, ¿eh? ¿Dónde? Sí, 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 hay gente porque tengo mucho la... Era para que no cogiese ahí la C Voy para allá a ver Ah, vale No, no, vigila, vigila Que la casos hay alguien, ¿eh? ¿Qué banda? 400 de ping Hay alguien Es un hack, tío Cuando va la GAO es porque hay alguien, ¿sabes? Es un detector de enemigos No, no, no Los coña, los coña, ¿eh? Ah, te lo juro que antes me acercaba y subió al ping Mira, no para la seta, tío Mira, acá hay otra Esta la ha saltado Ja, ja, ja Que este, que este... Yo voy a mirar la del árbol Ya, ya, ya Si está... Si está... No la ha tardado, ¿eh? Que luego... Mírala Mírala Rampas, tío Para que luego digan que tomar setas en los videojuegos no afecta Vamos, yo... Ay, Dios mío Mucha gracia por los 100, mi emperatore, tío Si te quieres venir a hacer... A rellenar el escuadrón, emperatore Lo que no sé si tienes Discord Estaba hablando por Discord Discord, Discord Disco, Disco De resumen de la conferencia en YouTube A ver, no puedo subir el contenido a YouTube Pero puedo hablar de ello Entonces, a lo mejor hago un video hablando sobre lo que han enseñado Sobre la... ¿Sabes? Sobre lo que digan de Epic A ver... La de Square Enix poco vas a hablar, la verdad No, o sea, hablaré solo de... Cinco minutos de video Solamente de Epic A ver de lo que digan de Fortnite Un minuto en plan... Bueno, han enseñado gameplay de Tomb Raider Venga, Degu Hasta luego Han enseñado también a Frozen Literal, eh, que sí Solo hay una seta aquí, tío Que triste, ¿no? Ah, mira, no Es que la del árbol te da 100 de escuadrón Ya, eh La del árbol es increíble Hola, Renato Hostia, tú, pero es que flipan las setas ahí, eh ¿Has disparado? Es el Jordi, tío Una silenciada es el Jordi siempre Cabezón, pero siempre Y algún día va a ser verdad Voy a cenar el video entre... Ah, ok, Emperatore Perfecto Vamos a por más setas Que hay setas por allá siempre Pa, pa, pa... A mí me da miedo acercar en un precipicio, eh, la verdad Ojalá te caiga, tío Ojalá te caiga, tío Bueno, iría a ver si el Jordi se cae como chilla, eh Si pasa eso, clip, gente Si pasa eso Si pasa eso Sale mal Termina bien Buenas, Robben Emperatore, que es emperseado No, no, no Emperatore es un amigo mío Y también es streamer de Twitch y YouTuber Que me ha por lo tóxico Hay gente ahí, ahí delante, eh ¿Dónde? De kits de... En... Bueno, en... A la otra banda del río Ah, pero... Pero si estás tú solo ahí, cabrón Ya... ¿Soy yo? ¿O lo han puesto más pequeñito los números? No sé, es raro Sí, lo noto yo Yo creo que es más grande, ¿no? ¿Cómo es que más pequeño? No sé, yo lo veo más pequeñito Yo lo veo mucho más grande, tío Los materiales O sea, más... Más ancho, pero más... No sé, no sé Lo veo súper raro Mira, aquí abajo hay uno Yo estoy en un toque el tamaño Madre mía Venga, Frank Va para el canto, tío Encima es todo malo, tío ¿Dónde? Es que no sé ni cómo O sea, me voy a ¿Qué es eso? ¿Ese ruido en la arma no me va? No sé Es un sin skin Hay otro abajo, ¿eh? Un cuervo Ok Mata, mata a estrellado, ¿eh? ¿Qué haces, puto bot? Viene, viene, viene Viene el otro ¿Viene el otro? Pues no te leímoso Sí, lo he escoltado por aquí Ese tío ha muerto directamente Hay gente va a trobar mi al lado Míralo, aquí está ¿Dónde? Ah, no What? Ah, míralo, míralo ¿Dónde está? ¡Eh, detrás! No me lo creo, tío No me da esto What the fuck Uno rematado, ¿eh? Vale, aquí hay varios, ¿eh? Dos mínimo He hecho tú, ¿no? Muerto otro Oh, los headshot de 40 le he dado Está un toque Un toque, bueno, le he quitado 7 de vida ¿No tengo balas? Vale, ya está muerto O sea, no me ha disparado la otra Vengo para salvarle Con todo el lag ¿Hay arma nueva? Sí Hay arma nueva Si me reanimas bien Vale, gracias Estoy reanimándote, perdona Mister Kero 11 Se ha venido a la familia de Twitch Muchas gracias Mister Kero 11 Por ese follow Eres un grande Grande Es un grande Mister Kero 11, tío Vale, he metido un Frank Que hazao uno Que ha flipado Eh, aquel M4 azul, ¿eh? Si queréis Quiero Tengo un poco de Scar Yo también Yo Scar ahí Voy a lootear a uno Que le he matado Y el de Félix Toma, toma, toma No hay Puma azul, tío Ningún sitio No, pero yo no me voy a ver Ni far el loot de este, tío No veo Puma azul Ningún sitio, tío La roguenta, tío Buenas, Pedro Puma Hola, Álvaro Adiós De materia Acá hay un lanzaranada, eh Por si alguien lo quiere pillar Mira, arma nueva Tío, eh Es que Te estoy siguiendo hace media hora Toma A ver, déjamela Pesado eres Toma Quiero, quiero, quiero arma nueva Deja que probarla Primero Se puede poner trampa en la escalera Lo he visto Adiós ¿Se puede poner trampa en la escalera? Sí Una mierda ¿Trampa también? Bueno, las trampas normales no, no Adiós No, no, no No se puede No, no Está guay Mi lanzanera, ¿no? Es que es un poco Solamente esta Dame, dame el arma Oh, encima de la Madre, madre A ver Tío, ¿qué es esto? ¿Se ve todo mal? Tío, es visión térmica, tío Sí, pero te he visto a través de la estructura ya A ver, ¿se ven los aliados? Sí Gracias, Jorio, por las vendas, tío Guau A ver, vamos a probarlo Venirá aquí arriba Tú, tío Te la doy ¿Qué? ¿Estira tiro? ¿Tipo el fusil de mira? Sí Bueno Pero tiene menos cadencia, eh Que el fusil de mira Ya ve ¿Y cuánto quita esto? Lo mismo 37 Uff, un poco meje, ¿no? Mira, estoy viendo gente Un poco en el fondo Ah, sí Pero no, ¿tú no dirías spam azul? Sí Te vas a entrar, vas a por delante, tú ¿En serio? ¿Ya? Eh, ah, vale Pues sí Hay gente disparando por ahí Oye, el mini escudo ¿Para qué, no? Pues yo el tengo ya No Ok ¿Odiós? Se ven diferentes las balas de Franco, ¿no? Sí, 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 sí Ahora se ven como a la trayectoria, tío Y se ven amarillitas Te vas a ver morir Eh Hay un tío aquí F***, tío, que random ¿Dónde? Míralo Dos Dos Muere No muere, no muere Tres, son tres Son cuatro, incluso Tío, hay que Dos muertos ¿Uno fuera? Sí ¿Dos fuera? Vale Me han metido un francazo desde Cuenca Que se han quedado a gusto Vale, me han disparado desde ahí Desde 79 ¿A ti hubo sin loot? Eh, botiquín, dejármelo, porfa Pruebala, ahora Ahora la probamos, ahora Hay más botiquines, hay más botiquines aparte Sí, 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 sí He visto dos Los he escuchado como encima ya, tío No los he escuchado venir Qué raro, tío ¿Queréis balas de AR? Tengo 1.300 Yo sí, porfa Y de Franco sí tienes también Están viniendo estos, creo Eh, dame un botiquín rápido Que creo que vienen No sé, solo había uno Mira, están aquí Madre mía, yo no tengo vida Yo... ¿Qué hablas, tío? Es que... Con C4 es de mierda C4, tío Y me remata encima ¿Cómo fue? No, pero... Hecho de 22 no, please Hecho de 22 no, please Vale, buena Queda uno Me están disparando No sé de dónde Desde allá Está aquí, está aquí el otro Lo veo Eh, está una bala Queda otro Queda uno, eh Vale, lo veo Detrás, Jordi Mierda, me quedo pillado ¿Dónde estabas antes? Eh, ¿desde dónde? Madre mía, tío Otro team por ahí, tío Tenemos una facilidad Para los sandwich, tío Es increíble ¿A que está aquí? ¡Que sube, que no, no, que sube! No sé Me están tirando la estructura No están a nada, eh De cerdito, tío ¿Con la minigun? De cuenca Yo no tengo vida, tío Es que asco, tío Hay vendas por ahí Es que Van toda la equipa por nosotros ¿Hemos rematado a eso? ¡Lol! ¡Tú, Joan! Está reviviendo Corre, está aquí Está aquí Revívelo O sea, está reviviendolo Me va a rematar Porque me he colado dentro, tío Muerto No sé ni cómo lo he matado La has dado a través, ¿no? No sé ni cómo lo he matado, tú Pero te explico Porque estaba yo en medio ¿Sabes? Si no sabía Acaba de colocar la pared Vaya bot ese de ahí, tío Chuto el loot, ¿no? Ahí en un pixel, chaval Sí, sí, sí Silencio, silencio ¿Qué guarros que son, tío? No nos dan de aquí, ¿eh? No nos dan, no nos dan O sea, no saben No saben ni nada Claro, claro No sé dónde estáis Quiero botiquín, ¿eh? Ya Ahí vendas un montón, ¿eh? Pilla material, ¿eh? Pilla, pilla Material, loco Tengo, tengo O vienen, o vienen Sí, sí Están abajo de eso De la colinilla Madre mía Qué tenso Quiero utilizar la nueva arma Pero, ostras, es que no sé No te la juego, o sea Es una idea Está aquí abajo ¿Dónde? Está una bala, tío No, pero no me tires eso Vale, muerto Era un poco trenergo, ¿eh? Era un poco tío Tienes minis abajo, short Espérate, que nos están tirando de todo Vale, están viniendo Como que marea un poco, ¿no? Cuando se activa la mirilla Madre mía, vaya mierda Pero sí No le dan ni una bala ¿Qué dice? Qué falso Es un truco Sí, eso mola ¿Dónde están tus cosas, hijo? ¿Qué va? No están tus cosas Eso mola Porque sabes cuándo va a salir, ¿sabes? A ver, pero es un poco chitado De headshot pega 75, creo Loco, esto es una mierda, tío Es que va Paso, o sea Esto es Venga, uno por otro Esto es una basura, tío Vas a decir, utilitarlo Hay otro ahí abajo Es que estamos perfectos aquí en la colina, tío Que iban Va, no podía hacer eso Hostia, ahora salen las kills al lado De cuando están muertos No abajo ¿Pedá uno, creo? Solo vivo Sí Y está ahí abajo ¿Dónde? Es que no lo veo, tío Veo los remataos, pero a ese no Eh, debajo de los remataos Muerto Queda uno Como sea un random me río, eh Eh, voy a matarlo con la nueva arma, tío Es el objetivo de esta partida Te lo dejo, ¿no? Bueno, si tienes ahí otra Bueno, sí La verdad es que sí Porque estará en piso, tío Quiero matarlo con la nueva arma Vamos a ver si... Yo qué sé De cuántas balas mata esto ¿Tienes escudos, Jordi y Eva? ¿Por ahí? ¿Pero todo? Eh... Es lo que estoy buscando, sinceramente O sea, no... Creo que estaba aquí donde todo Estará por piso, eh, seguramente Va a ver Matarlo con la nueva arma Sí, vamos a matarlo con la nueva arma Hostia, lo que me voy a reír con esto Bueno, tenía que venir hacia aquí Sí, solo que era uno Sí Bueno, con esto puedo mirar A ver si lo veo, vamos a ver Sí, con eso se mira bien Me lo veo ¿Dónde? Aquí abajo Vale, vale No tolas ¡Madre mía! Lo he roto ya, el tío ese Ese tío está roto, eh Muy buena No está Imaginais que le debajo Es que de cerca es un poco... Me... Debajo de la escalera Ya Revienta, revienta tú Claro, mira Bro, muérete Está una bala, eh Pudrísim, tío Espero no darle, yo Se ha tirado, se ha tirado Es un... ¿Dónde está? Es un pudrísim de los buenos A si lo tengo aquí, tío Míralo Ah, míralo Está aquí Le entra a la muerte ¡Míralo, míralo! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Hola! Vale, esto es una mierda De cerca Literal O sea, esto es... Es un pudrísim Yo no, se me va a dar a final ¡Jajajajajaja! ¡Shot al Jordi muerto! Loco, eh Destruye tú el techo Mientras lo mato, tío ¡Se va! ¡Está aquí! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Bien! ¡Vale, tío! ¡Mola! ¡Gigi! ¡Tengo un botiquín! ¡No, tío! ¡Mala partida! ¡Madre mía! Pues le hemos hinchado, ¿no? ¿Cuántas bajas vosotros? ¡Yo cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Veinticuatro bajas! ¡Veinticuatro! Gracias por ver el video.